Música Señor presidente, señores, miembros del directorio, señor gerente general del proyecto judicial Pastor Grande, comunidad campesina, presidente de la comunidad, compañeros de Pastor Grande, amigos periodistas y todo público presente. Ante todo, sentimos cierta emoción por llegar por fin a este día. Tengan ustedes la plena confianza y mantengan la esperanza, dentro de poco estos campos van a ser campos verdes, se va a reactivar su economía, van a tener calidad de vida, se vienen nuevos proyectos, que ya imagino también ya la gerencia de infraestructura del gobierno general en su momento los dirá, los explicará. Tengan ustedes la plena confianza que la ejecución de este proyecto se llevará con los mayores estándares de calidad que demandan una hora de este tipo. Solamente decirles eso y agradecerles su presencia en estas áreas. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por estar acá al lado de esta hermosa gente. Gracias a Dios por estar acá al lado de esta hermosa gente. En primer lugar, yo quiero hacer un recordar en mi primera gestión que visité Uvinas. Me encontré con muchos amigos de Kerapi. Y ve el sufrimiento al lado de un volcán. Hoy estamos cumpliendo con ustedes, amigas y amigos de Kerapi. Y hoy día empezaremos nosotros en la primera piedra a trabajar porque ya está el equipo completo. Para que ustedes vean ese trabajo. Para que de aquí a un año todo esto debe estar verde. Verde y verde es desarrollo agrícola. El medio ambiente va a mejorar. Para este martes 28 de junio vamos a efectuar una pasantía en el Valle de Ite y Tangna. Para todos ustedes. Luego, para el próximo mes, también se está programando la visita guiada al Valle de Majes, Arequipa. Señores agricultores, señores de Kerapi. Ustedes van a estar ahí por esas zonas. Para que aprendan. Porque esos valles están modernizados. Yo soy técnico agropecuario, pero no tengo ni un metro cuadrado de agricultura, ni lo tendré. Solamente trabajaré por la gente más necesitada. Por el agro moquehuano. Por el agro de Sánchez Cerro. Y por el agro del mejor puerto del Perú, que es el puerto de Hilo. Pero también quiero manifestarles a ustedes que tenemos nosotros como gobierno regional proyectos ya listos, que vamos a empezar pronto. Ya tenemos el billete. Ya lo conseguimos el billete. Porque hay que gestionar para que el proyecto salga. Y en pocos meses, no creo que pase dos meses, estaremos ya trabajando el saneamiento básico de agua y desagüe para ustedes. Y también quiero manifestarles que ya tenemos, ya está en expediente técnico, la electrificación para ustedes. Eso es también bien importante. Ya tenemos también el billete. Eso es lo primero. Gracias, queridos amigos. Y a seguir trabajando, elaborando y labrando esta tierra. Esta tierra bendita que el Señor nos ha dado. Muchas gracias. 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 Gracias.